Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Aries. Bueno Aries, pues quiero recordarte que tu planeta, el planeta de Marte, ya no está retrógrado. Esto evidentemente va a ir evolucionando y haciendo elevar la energía. ¿Y por qué digo evolucionando? Porque una vez que ya no está retrógrado, o al menos por un momento se va a mantener estacionario, cuando un planeta está estacionario absorbe de una mejor manera y se integra mejor con los planetas que se están configurando en ese momento, en ese aspecto. Es como si estuviera meditando, es como si estuviera reflexionando. Y bueno, hay que recordar que Marte es el inicio de la energía en las condiciones espacio-tiempo del sistema solar, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco, Aries, vas a sentir la necesidad de hacer más y más y más y más y más y más cambios. Pero recuerda que estamos en el año 2023, que es el número 7. Cambios que te alineen con la sabiduría de tu corazón. Cambios que te alineen, Aries, con ese camino, con ese expresar todo tu potencial, virtud, talento, habilidad e irte mejorando. Y seguramente muchas cosas, Aries, que de pronto sientas que te están haciendo retroceder o que no tienen ningún sentido, puede que te dejen de llamar la atención, Aries, ¿de acuerdo? Y pues bueno, Aries, en Instagram y Facebook ya tengo tu predicción o canalización del 15 de enero al 15 de febrero. Así como también, Aries, tengo el video de toda tu predicción de todo el año 2023. Muchas gracias a quienes ya lo vieron, pero si no lo has visto, aquí debajo te dejo el link. Y en el otro canal tenemos también las energías del mes de enero, con la luna llena en cáncer y la energía de Capricornio, que es aprender a construir. Que es aprender también a utilizar las emociones a nuestro favor, sea una emoción positiva o negativa, pero para avanzar, para darle un sentido. Y hacer cambios importantes en cuestión emocional, perdonar, liberar, transformar y también compartir más, porque las emociones alineadas con el potencial de tu planeta Aries pueden llevarte a hacer cambios que tal vez, ok, se va a sentir miedo, duda, pero si las hacemos, de verdad van a integrar un gran sentido. Entonces, Aries, es simplemente cuidar tu campo energético, cuidar tu energía. ¿A qué le estás dando toda tu energía, Aries? Bueno, ya tengo tus dos cartas base, la tercera, y comenzamos con tu lectura, Aries. Ok, Aries, vamos a comenzar con tu lectura. Tres de oros, necesidad de planificación, de reconsiderar muchas cosas, Aries, totalmente. Caballo de espadas, ¿qué te estoy diciendo, Aries? Mira, aquí hay una necesidad de cambiar planes. Yo siento que hay cosas que en tu vida ya se están acelerando, o sea, esto es normal, porque Marte estuvo bastante tiempo, me parece, sí, creo que más de tres, cuatro, bueno, estuvo bastante tiempo. El punto de esto, Aries, es que regresa la energía de Marte, no es que hayan pasado cosas malas, pero de alguna manera Marte nos enseñó, al no estar presente, a conectar nuestra energía con nosotros mismos, o sea, decir, a ver, chao, me doy unas vacaciones, no van a tener este foco de energía, regresa Marte y es como, ah, ok, ya siento esta revitalización, esta necesidad de cambiar planes, de acelerar procesos, de cosas que digo, uy, yo pensaba que me iba a tardar más, yo pensaba que no iba a lograr esto, yo pensaba que no se me iba a dar esto, no pensaba que era posible esto, cosas que se están acelerando ya en tu vida. De hecho, el 2023, si te soy honesto, se va a sentir como vivir una transformación de unos mínimo tres, cinco años, es una aceleración el 2023, y aquí se está reflejando en tu lectura, en tu signo, Aries. Y entonces estos cambios ya te empiezan a hacer considerar otras cosas, que gané habilidad en esto, que gané conocimiento en esto, que la energía me está regresando, que el deseo de intentar esto otra vez, pero ya con conciencia, con planificación, con objetividad, todo esto se va a acelerar en tu vida, Aries, y te están pidiendo, haz planes, porque la velocidad de los planes, ni bien haces un pequeño cambio, se va a estar gestionando. Lo mismo pasa aquí con personas a tu alrededor, con las que podrías generar planes importantes, pero para eso el caballo de espadas también es un protector de tu campo energético. Es decir, Aries, con personas con quien tal vez no puedas construir nada, o que de pronto les estés, te digo, dando toda tu energía, y nunca haya una opción para ti de, ok, hacer esto, esto, otro, para tu vida, para tu proceso, para tu evolución. Caballo de espadas, cortar, desconectar un momento, hacer conciencia de a ver qué onda, qué estábamos haciendo. Sí, aquí va a haber cosas, Aries, que también tú vas a tener que poner las cosas sobre la mesa, y alinear de nuevo los planes, porque hay muchas cuestiones a tu favor. Vamos a ver qué más hay por aquí, Aries. Mira, tres de copas, 3, 3, 33. Sí, definitivamente, Aries, con algunas personas, y es normal, con algunas personas se va a sentir como una proyección de todo puede avanzar, si yo decido, si yo participo, si yo coopero, si yo expreso, si yo hablo, si yo reconsidero, o si yo cambio, que es el 3 de copas. Y en el 3 de oros también, con algunas nuevas personas, incluso podrían ser porque el caballo de espadas, en este caso está teniendo una polaridad hacia el pasado, con alguna persona del pasado. Pero con otras personas sí se van a, sí se va a sentir como un estancamiento, en decir, siento ya la oportunidad de hacer esto, 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 pero estoy inmerso en esta rutina, pero estoy comprometido a estas situaciones, pero estoy siendo dependiente de esto, que no me permite evolucionar al nivel al que ya puedo evolucionar, Aries. Entonces, hay que hacer un fuerte reconocimiento. Literal, te salieron cartas muy precisas de lo que nos explica el que Marte no esté retrogrado. Yo no soy astrólogo, pero sí investigo y sí me informo. Y esto es más que evidente con tu energía, Aries. Entonces, aparte, la conexión, la alineación con muchas personas va a estar abierta. Puede que, sí, o sea, no te estoy diciendo que todas las personas van a querer interactuar contigo, conectarse contigo, pero sí las personas que tal vez sean más sociables o que tengan una inteligencia interpersonal, pues, más desarrollada o profunda, o sean más expresivas, van a estar ahí conectando, 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 conectando contigo. Y con otras no es que se cierren, solamente están siguiendo también sus planes, están siguiendo sus objetivos. Hay mucha habilidad de cooperación. Bueno, solamente, de nuevo te digo, cuida tu campo energético, porque si no, si te dejas llevar por la emoción de la energía que vas a estar recibiendo, es como, ah, bueno, ya me distrajo esta persona, ya le di mi energía a esta persona, ya me comprometí algo que ni siquiera estaba en mis planes, pero como me emocionó, me gustó, pero tal vez no lo reflexioné, ya tengo compromisos de aquí a dos meses, tres meses, es considerar todo esto, Aries, y esto va a ser muy rápido. Entonces, tú sé más rápido, tú eres Aries, de acuerdo, que no te ganen los planes, los acuerdos, los compromisos, sin antes tú tener el espacio de reconsiderar todo esto. Vamos a ver, Aries, ¿qué hay aquí con el Before Tarot, mi querida, mi querido Aries? Ok, Aries. Tercer ojo, bastante presente, es como un momento de mucha, 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 mucha reflexión, introspección, reconsideración de caminos, cosas que realmente son importantes hacia el futuro, o sea, tu mente está como pensando de aquí ya un año, porque si hay algo que ya está pasando demasiado rápido en tu vida y esto también te está dando muchas más opciones. Vamos a ver qué hay en el pasado reciente, Aries. De nuevo un 3 de oros, ¿ves? No es casualidad, Aries. Y tomé ya otro tarot. Sí, Aries, es que tú ya vienes pensando que hay cosas que si se prolongan en el tiempo, no va a haber avance. Y además, el 3 de copas nos dice que tú estás cerca de personas... A ver, ¿cómo te lo explico? Que si haces memoria tal vez hace 3 años, porque son ya 3 veces 3, 3, 3, 3, es un número hiper maestro, y este es un año de despertar de energías maestras, si te acuerdas tal vez de ciertos sueños, objetivos, metas de sí, y voy a iniciar esto para que en el futuro pueda hacer esto, se me pueda dar esto. Bueno, 2023 ya es el tiempo de esto. Ya te vas a estar dando cuenta que ya pasó el tiempo, ya pasó un año, dos años, tres años, ya mejoró esto, ya sanaste esto, ya liberaste esto, ya está yendo todo mejor para tu familia, para tus proyectos o en tu salud. Hay algo que ya dominas, hay un proceso en el que ya hay maestría, ¿sí? O sea, hay un dominio de tu energía para generar cosas, evitar cosas, sanar cosas. Pero si queremos ir a más, porque es posible para ti, por eso hay 3, 3, 3, necesitas, sí, ya decidí rápido, Aries, porque te van a empezar a llegar oportunidades. Y aquí también hay personas cerca de ti que también están avanzando mucho, y son personas que te empiezas a dar cuenta entre la diferencia de alguien que persevera, se dedica o se ausenta mucho tiempo, pero cuando vuelve esa persona, avanza mucho. Y es que son procesos naturales en las personas que están constante en algo o han iniciado un proceso de, no sé, de sanación, y ahorita se sienten súper bien y entonces esta energía viene de vuelta y es ya, ya me doy cuenta que puedo volver a empezar otra cosa o ya a direccionar hacia otro lado. Lo que está pasando aquí, Aries, es que algunas cosas que pensaste, tal vez en 2022, que eran muy, no como tal imposibles, pero sí arriesgadas o difíciles de procesar, de hacer como que, si te estoy honesto, es como si no hubiese habido de tu parte mucha fe, mucha creencia, algo, ni bien comience febrero, como que vas a decir, ok, ya estoy a la vuelta de la esquina de que pueda iniciar esto, ya estoy más tranquila, tranquilo con esto, con esta situación, con este problema de hace mucho tiempo, esto ya me dejó de importar, ya no, me roba energía y ese es el cuidado de tu campo energético y entonces hay un plan que, sí, vienes como manifestando, pensando, visualizando y aquí, esto ya se aceleró, Aries, entonces, pues al final, claro, tú decide qué vas a hacer con esta reconfiguración, ok, Aries, yo creo que igual aparecieron personas con las que ciertas cosas pueden procesarse bastante bien, que tal vez, con las que tal vez hace mucho tiempo no conectabas, no tenías relación, y también hay acuerdos que tal vez hay otra persona o acuerdos que tienes, pero que con esa otra persona, sí, porque aparecen muchas personas, tres, tres, tres personas también, pues tu ritmo ya puede ir más rápido, sí, tu ritmo se acelera, Aries, entonces es una cuestión de decisión, con honestidad, con hablar, con expresar, sí, mira, carta de la fuerza para el caballo de espadas, Aries, empecé hasta a ganar mucha energía, mucha confianza, mucha fluidez en algo, Aries, eso te está haciendo ver que evolucionaron mucho tus habilidades, tu conocimiento, tu energía, te digo, pudo haber sido en un proceso de sanación, de transformación, y que de pronto, pues, esa energía que empieza a elevarse dentro de ti, tienes que hacer algo con esa energía, no te quedes con esa energía, Aries, tú planifica, de verdad, si te paras en la mañana así con unas ganas de salir corriendo, bueno, tampoco salgas corriendo, ¿verdad? pero haz algo, planifica, o sí, tal vez más ejercicio, o sí, tal vez estudios, o sí, tal vez, no sé, un reordenamiento de tu casa, de tus metas, de tus objetivos, pero darle ya esa energía a algo, Aries, no te quedes con esa energía en lo cómodo, porque te vas a dar cuenta, Aries, tres de copas, de nuevo un caballo de espadas, Aries, a ver, o sea, nada más he sacado tres cartas, tres del rider guay tradicional y tres del before tarot y se me repitieron dos cartas otra vez, o sea, caballo de espadas, caballo de espadas, tres de oros, tres de oros, Aries, aquí hay cosas que tú bien sabes que tienes la fuerza, la dedicación, la habilidad, la virtud, incluso de cosas que digas, no sé cómo hacer esto, pero sé que si me pongo a aprender, a cambiar, a limpiar, o a reordenar, o a planificar, no sé qué sea, lo logro, y esto ya está en ti, la cuestión de nuevo con el caballo de espadas es que ya te vienen anunciando que muchas de estas cosas que ya sabes que ya podrías integrar, tal vez no son con las mismas personas, o en los mismos compromisos, o en el mismo ritmo de vida, o en los mismos acuerdos, porque aquí hay algo que va a cambiar, y te van a alinear con personas que tal vez ya se están acelerando mucho también en otras cosas, o sería también, imagínate que, tal vez es, no sé, vamos a poner la familia que, o los hijos, o los padres, no sé Aries, que de pronto, no quieren hacer tantos cambios, pero tú sí, entonces Aries, no dependas de ello, tú empiezas a hacer tus cambios, tú empiezas a mostrar pensando con esto, porque aquí también hay mucha ayuda de parte de bastantes personas, Aries, wow, está bien potente esto, vamos a ir con el After Tarot, no me lo esperaba, pues sí, creo que es de esas raras, extrañas lecturas en las que se repiten dos cartas, tan rápido, en este mismo centro de energía Aries, yo creo que aquí también la perspectiva que tenías de una persona, ha cambiado muchísimo, dos caballos de espadas, respecto a la carta de la fuerza, es que también, una visión, una forma de ver a ciertas personas, o a cierta persona, está cambiando mucho, el ego ya no está de por medio, ya no hay como competencia, conflicto, es simplemente respetar que aquí hay personas que disfrutan, cuando necesitan disfrutar, que se ponen al mil, cuando necesitan perseverar, y tal vez se aíslan, y personas que están aprendiendo algo, y que de pronto eso, pues a través del tiempo, empieza a mejorar su habilidad con algo, tú te encuentras en estas personas Aries, y estás conectada, conectado también a personas así, entonces, si hay algo en lo cual participar, elegir, pedir ayuda, o tú que puedas ayudar, esto va a ser fenomenal para ti, pero sí, seguramente hay una súper reestructuración de todos tus planes, de tu proyecto de vida, de tus objetivos, Aries, ¿ves? Carta del mundo, Aries, de verdad, Aries, esto de nuevo es un salto, en el que tal vez dices, ok, todo esto ya cambió, puedo hacer esto, pero la carta del mundo te está avisando, te está diciendo ya ahorita, puedes todavía más, o sea, más de lo que tal vez estás considerando ahorita, te recuerdo que también el año 2023 es el despertar de energías maestras, o es la iniciación o reconexión espiritual a nivel mundial, no es que las personas vayan a entrar al mundo astral, así porque sí, pero sí va a haber sueños más premonitorios, proféticos, o de cosas que nos bloquean, la iniciación espiritual no tiene que ser literalmente con el mundo espiritual, se refleja aquí en la realidad, que de pronto me doy cuenta que tengo esta habilidad, no sé, en una inteligencia lingüística, matemática, interpersonal, o musical, o para crear esto, planificar esto, en este negocio, sí, algo para desarrollar, incluso una habilidad para poder ayudar a sanar, o ayudarme a mí mismo, a mí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la carta del mundo de nuevo te presento una oportunidad magnífica de transformar todo, pero el caballo de espadas es, bueno, ¿qué tanto estás dispuesto a Aries a soltar, a dejar atrás, y allá a trascender todo apego, toda limitación, o toda zona cómoda? De nuevo, esto implica un gran esfuerzo y sacrificio, pero de que tienes la fuerza, la energía, la planificación, la voluntad, es más importante que tengas voluntad y tal vez no sepas nada, porque esa voluntad va a ser que cada día te va desperfeccionando, te puede cambiar algo la vida en estos primeros tres meses del año, Aries, de verdad, de verdad, con la carta del mundo. vamos a ver qué más hay con el tres de copas, diez de bastos, sí, aquí hay una cuestión que ya empieza a ser, mira, como tal cansada, ¿no? pero hay algo que para ti ya se te hizo fácil, y entonces empezamos a sentir que ya no estamos utilizando toda nuestra energía, o sea, aquí hay un proceso de vida en el que tal vez comenzó siendo muy complicado y eso nos estresó y nos limitó y nos bloqueó y nos hizo tener problemas, pero avanzaste, sí, porque es el diez de bastos, fue un dominio de tu energía para hacer algo, aprender algo, transformar algo, bueno, que hubo consecuencias con algunas personas o situaciones es lo normal o de siempre, sí, porque nos estábamos enfocando en algo y tal vez no éramos conscientes de que necesitábamos tiempo, atención, rectitud, compromiso, etcétera, pero aquí ya pasó el septiembre, ya se acabó esa temporada y tu energía ahora sientes, puede llegar el momento en el mes de febrero, que de hecho esta lectura la estoy proyectando más hacia allá, no tanto a enero, creo que hasta la imagen dice febrero, sí, esa imagen que edité creo que ya dice febrero, sientes que hay algo que ya está muy cómodo para ti, sí, incluso con ciertas conexiones o personas o ciertas situaciones podrían ya tal vez, no quiero decir que te aburran, Aries, perdón, pero ciertas cosas como que ya hay dinámica que se necesita aplicar, sí, algo que ya se necesita ejecutar, aunque nos equivoquemos, Aries, sí, porque hay algo que ya nos cansa, no en cuestión de que nuestra energía se agote, sino nos cansa como la repetición una y otra vez de algo, entonces, con el 3 de copas es de verdad, Aries, si no hay nadie cerca de ti que con quien puedas hacer de verdad un proyecto a lo grande o hacer un cambio, un desafío importante para alcanzar una nueva meta objetivo, te irás alineando mientras tú decidas avanzar hacia ello, sí que aparecen personas que pueden tal vez estar en esta dinámica de, es una lectura muy extraña, sabes, pero tengo que decirlo así, me aburre la vida, vamos a inventarnos algo, vamos a sacarle provecho, y lo que nos inventemos que nos dé conocimiento, que nos genere dinero, que nos genere un mejor hábito, algo que de verdad tenga sentido en la vida y que sepamos ok, esta gran planificación vamos a irla haciendo lento, poquito tiempo al día, pero en dos años de nuevo ya avance en otra cosa, si esto es un proyecto de vida a lo grande, pero que con algunas personas, de nuevo, el que sea el año del despertar o iniciación espiritual o el despertar de energías maestras no quiere decir que todos lo van a hacer este año, algunos ya lo van a sentir este año, se van a despertar muy fuertes para transformar mucho su vida en algo y otros lo harán en otro año a futuro, o sea, es una energía que se activa, el portal queda aquí, ya es voluntad de cada quien si se atreve a tomar esas oportunidades, opciones que están en su destino, en su camino y que obviamente va a sentirse como un riesgo porque vamos a tener que soltar muchas creencias, ya no ir con el ego de frente, dejarnos ser ayudados, guiados, dar el compromiso, el propósito al cambio y eso va a generar muy rápido consecuencias muy positivas en la vida, por eso te digo Aries, si de verdad no hay nadie con quien te puedas alinear en esto, tú hazlo por ti mismo, por ti mismo, algo se te está pidiendo que te lo demuestres a ti mismo, a ti mismo, pero pues te lo tengo que decir, si hay personas así, cerca de ti, que están en un proceso igual, ya revolucionario, de hecho 2023 es la revolución espiritual y cuando digo espiritual no es que vayan, para que no lo pensemos, religiones y meditación y yoga también, pero no, no va por ahí, revolución espiritual quiere decir que como las personas empiezan a tener más conciencia de su cuerpo, de sus emociones, de su mente, de su potencial creativo, se dan cuenta de que muchas cosas en esta realidad que hemos creado ya no funcionan, ya aburren, así con mucho respeto y ya necesitan ser transformadas, ¿por qué? porque me hice consciente de que mi relación con las personas ya no puede fluir así, de que lo que estoy haciendo ya no me lleva a ningún lado, de que esto que estoy proyectando puedo hacerlo en tu caso más rápido, de mejor manera, con más eficacia, entonces eso va a implicar un salto cuántico, un atrevimiento de ruptura de la estructura ordinaria que siempre hemos llevado, una estructura de vida que la rompes tantito, te encaminas un mes, dos meses, tres meses, hay mucho tres aquí y empieza a generar un gran cambio en tu vida, caballo de espadas, por favor, para Aries, nueve de bastos, a ver, mira, este caballo de espadas, yo ya decía, ¿por qué está esto aquí? es que en tu círculo cercano, tal vez con las personas Aries, no es para todos, porque en el centro estás muy consciente de lo que quieres lograr, pero si hay personas que tal vez Aries con el nueve de bastos sí podrían empezar a reflejar un poco de envidia, de celos, de negatividad hacia ti o una actitud un poquito de control, de manipulación, pero, o sea, muy bien dibujada como para que no te des cuenta, Aries, y aquí te dicen Aries, caballo de espadas, si vamos a transformar de verdad así la vida, quita tu energía de este tipo de personas que te estén desviando, distrayendo, incluso con nueve de bastos es tentando a un plan, pero que de nuevo sea a favor de alguien más o de esa persona menos de ti, o quien de pronto sí vamos a hacer un plan, te ayudo con esto, ayúdame con esto, pero de nuevo y estás enlazando todo tu tiempo y energía a algo que va a hacer que prolongues tu vida en el espacio-tiempo, sé que suena raro esto, Aries, pero el caballo de espadas es un protector, ¿sí? de la mente, es quien protege desde donde están siendo orientadas, aprender a decir que no, no, no quiero esto, no me gusta esto, no decido esto y con quien tal vez si podemos llegar a acuerdos, pues llegar a acuerdos, ¿sí? nueve de bastos, Aries, al lado, no, perdón, es para el tres de oros, carta del ermitaño, sí, Aries, necesitas bastante espacio para integrarte, es como decir puedo elegir utilizar mi energía en cosas que tal vez me van a hacer avanzar un poquito, un poquito, un poquito, pero aquí con el nueve de bastos no siento que sean personas sí, mira, y dos de espadas, tienes que tomar una decisión importante, no siento que sean personas con quien de verdad te estés construyendo algo, o sea, no te estoy diciendo Aries que te obsesiones con solo tengo que estar con personas que le den sentido a mi vida, no, no tiene que ver con eso, pero el deseo interno de transformar la vida va a ser brutal en ti, muy, 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 muy grande, ¿por qué? porque tienes la oportunidad, muchas cosas ya mejoraron, ya cambiaron, ya estás reconociendo una habilidad, virtud, talento, energía, sanación muy marcada, que luego vemos nuestro día a día y decimos ok, como que si continúa así, en estas cosas que me hacen dar, doy un paso en mi camino, pero retrocedo medio paso porque ya me distraje aquí con otras personas, ojo, entre más avances en un camino prodigioso, Aries, esa es una naturalidad, las personas van a empezarte a ver como que hay, a ver Aries, ¿por qué se alejó de mí? Aries, ¿por qué ya no me busca? Aries, ¿por qué ya no me habla tanto? Aries, ¿por qué? Porque estaban acostumbradas y a conectar o alimentarse de tu energía, digo, tal vez era un intercambio armónico, tal vez si había armonía en el intercambio de energías o de lo que tú podías dar, aportar y esas personas te aportaban, pero ya en un cambio muy personal, ¿sí? Más tiempo, más espacio para ti, pues hay personas a tu alrededor que no lo van a gestionar bien, que lo van a empezar a malinterpretar y aunque se los digas, no se lo van a tomar para bien, Aries, ¿sí? Entonces, pues la carta del ermitaño, tu mejor compañía a veces es tu soledad, tu propio espacio o tiempo, ¿sí? vamos a ver qué acompaña al ermitaño, Aries. Aparte, la luz que vas a estar irradiando, mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha, mucha sabiduría, eh, algunas personas les puede molestar, yo creo que aquí también personas se van a empezar a dar cuenta de que contigo no pueden jugar ni manipular ni menos engañarte con esto y lo otro, pero personas que también van a estar a ese nivel que tú, sí van a ser muy directas, sí, o sea, personas que lo que dicen lo cumplen y lo prometen, por eso está este 3 de copas, Aries. Sí, caballero de copas, sí hay alguien o algunas personas con las que las cosas se pueden hacer bien ordenadamente, sin un desequilibrio de energías ni manipulación ni control ni nada de esas cosas, ese caballero de copas está ahí muy presente, solo que el caballero de copas va en una dirección contraria hacia la que tú estás dando tu luz, entonces es reflexión, Aries, mira, 6 de oros, ¿a quién le estás dando tanta energía, tanta luz o en qué estás poniendo tanta, tanto conocimiento, espacio, tiempo, compañía, y de pronto te dicen alíñate hacia otro proceso, ¿sí? Más saludable, más armónico, más equilibrado, tú interiormente, o sea, de verdad, no es una lectura en la que te diga haz esto, 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 porque a veces sí lo marca, tú sabes perfectamente bien qué cosas necesitan cierto esfuerzo para dirigir el camino y hay un caballero de copas, una persona o una oportunidad que está muy presente que con un caballero de copas es bueno, pues vamos a tener que empezar de cero pero al menos va a ser un inicio que como va a ser completamente mi energía eso va a crecer porque me estoy dedicando a ello y aquí hay un 6 de oros hay oportunidad de equilibrio de ayuda de guía Aries y que seguramente cuando empieces ya a decidir como cosas muy personales o de muchos cambios si te vas a dar cuenta del peso de la energía de ciertas personas por eso está ese 9 de bastos que o es esto o es lo mismo de siempre es esto nuevo esta que es la oportunidad de mi vida mi cambio o esto mismo de siempre que no va por ningún lado si estás así ya como en se te dio una llave una luz hacia dónde vas a poner esa luz Aries 6 de oros para equilibrarse bueno Aries literalmente ha sido una lectura que completamente está todo en tus manos de verdad se nota que Marte ya no está retrógrado para ti perdón tomé el Bifortarot vamos a los oráculos vamos a sellar esta energía mi querida mi querido Aries ok ah bueno y estaba más que te diga yo creo que de esto ya te diste cuenta yo si suelo omitir ciertos mensajes que que yo sé en el fondo que son muy obvios para ti pero por si no ya se te han destapado muchas muchas actitudes de ciertas personas que si o te cansan o dices ah caray mejor me cuido de estas situaciones o personas y si no me pongo no demuestras lo que quieres o lo hablas o pones un límite esas personas van a seguir pensando que tú no puedes decidir por ti o que no harás nada es que aquí hay algo muy importante por eso hay dos caballos de espadas es ya dar cortes directos objetivos directos y si te soy honesto como está Virgo ahí en medio de la carta del mundo también aquí hay personas que ya no saben si hay alguien así como que una y otra vez se está tratando de como en un tira y afloja hasta que cedas a algo ya no sabe por dónde porque estás muy iluminada iluminado consciente de esta situación consciente de esta situación y vi 333 como los 333 que tenemos aquí carta 57 lo suave mantén una mente flexible Aries ten fe en los cambios en lo que quieres hacer no violencia y comprensión modera tu energía genera un influjo sutil en los demás para hacer tus cambios sin que esto llegue estresarte desesperarte sé paciente tu energía es penetrante pero no por eso tiene que ser abrumadora tú simplemente con objetivos con dirección esto es como la reina de espadas tú sabes lo que vas a lograr lo que quieres lo que es para ti simplemente fluye en tu mente sé flexible ve soltando poco a poco lo que ya no va y dirígete a lo que ya está ahí para ti Aries es una carta totalmente de aire si está muy presente energía de géminis o de libra la comunicación la fluidez un nuevo equilibrio Aries carta de afirmación bueno obviamente también está virgo ok saltó una carta mira nada más Aries que vayas más ligera ligero hacia el futuro ya no necesitas cargar con ciertas cosas deja atrás todo aquello malo que ha pasado y permítete dar una oportunidad otra vez en tu camino en tu vida en tus decisiones y es ahí donde te vas a dar cuenta como tu energía es más libre eres más acertada acertado con lo que quieres con lo que conoces con lo que buscas con lo que aprendes con lo que alcanzas pero también esa libertad que te permite integrar la conexión o reconexión con personas que también van en ese camino o sea que cuando alguien tiene sabe hacia dónde va y es su prioridad hacia dónde va pues claro eso va a ser lo más importante para esa persona y pues aquí los avances se van a estar viendo entre menos cosas estés cargando o haciendo tanto al mismo tiempo que diluyan tu energía y no te quede espacio-tiempo para ti vamos a ver Aries energías de los ángeles de protección mi querida mi querido Aries ok Aries 10 de oros la honorabilidad de Dios del universo Aries trabajo interno dedicación esfuerzo cambio te estamos ayudando a alcanzar un nuevo propósito una nueva meta o encontrar un trabajo digno honesto que te permita avanzar y crecer en la vida te estamos ayudando a sostener un trabajo bien hecho con verdad y con que el esfuerzo que le pongas la dedicación que le pongas va a hablar por ti no hay necesidad de presumir nada y aquí con este 9 de bastos podría ser que si hay personas que como estás tan firme o consciente o sabia sabio de lo que estás haciendo pues no les gusta eso te estamos protegiendo de cualquier aspecto que pueda salir mal y cuando digo mal es por provocación de alguien más de acuerdo finalmente Aries guía de los ángeles para ti ok Aries un curso de milagros bueno esto es prácticamente Aries que te pongas el objetivo de ya asimilarte cambiada cambiado esto es energía cuántica si esto es ya visualízate como que estás en este momento en ese cambio para que toda tu mente todo tu día a día todo inconsciente claro que pasará por un proceso de purificación desintoxicación pero cada dieta línea es más con lo que quieres lograr da un paso en tu crecimiento espiritual nuevos cursos aprendizajes procesos están llegando a tu vida no los sueltes no los dejes amplía tu percepción de una situación es perfecta tal cual está ocurriendo para que te des cuenta en donde si es tu camino en donde el libro tiene como mil páginas pero puedes revisar un video resumen de 20 30 minutos sin información súper importante de verdad más con esto de tantos planes de tanta velocidad de tanta energía a tu favor ve un video de 20 30 minutos que te explique de qué va ese libro vas a entender algo una información espiritual muy importante seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y te dicen al final perdona y libera aries la reintegración en tu camino siempre es cuestión de voluntad de avanzar aries si te soy honesto ya tienes de sobra energía conocimiento experiencia de algo la cuestión es que todo eso que tenemos de sobra hay que integrarlo a la replanificación reconsideración reflexión autoconciencia autodominio de nuestras metas objetivos porque es como decir tengo esto de energía de conocimiento y todo pero la vida la estructura lo que decido está muy pequeñito si hazle justicia a lo que ya eres a lo que ya procesaste aries para que no volvamos a repetir lo mismo de acuerdo bueno aries pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 feliz 2023 aries ya sabes aquí debajo en comentarios te dejo link a tu lectura de todo el 2023 en instagram y facebook ya está tu proyección canalización de lo que va del 15 de enero al 15 de febrero y en el otro canal ya pronto subo el video también de la luna nueva en acuario que comienza el 21 de enero ahí es donde la mente va a explotar en buen sentido las ideas nos van a sobrar no desaprovechemos el potencial de la temporada de acuario acuario porque aquí muchas cosas que tal vez percibíamos como que no eso ya no es para mí o cosas que no estamos considerando o posibilidades que pensamos pero vemos muy lejanas bueno acuario te va a decir a ver a ver aterriza esas ideas porque acuario si es como un hey estás percibiendo todo muy negativamente o con mucho mucha desesperanza hay algo ahí de valor dentro de la energía de acuario pero bueno ya lo verán ese video en el otro canal aquí te dejo ese link bendiciones aries los quiero mucho y nos vemos dentro de siete días adiós aries gracias Gracias.